de mi parte yo voy a hacer todo lo posible para que usted no tenga que murmurar y caiga en ese pecado de estupidez bueno entonces en este tiempo la lepra que viene siendo diga conmigo ruina crisis económica obstrucción que es obstrucción a ver que por donde te vas donde te metas te vas a quedar varado ahí te vas a quedar frenado y no vas a pasar como un derrumbe de carretera no vas a poder cruzar diga conmigo malas energías muerte prematura o sea te vas a morir antes de tiempo hechicería insomnio locura debilidad y la pregunta es cómo debo ser sano de la lepra lo mejor es el perdón y restaurar la amistad con los seres que nos han ofendido y que hemos ofendido cuantos aplauden en el nombre del bendito ser el otro consejo es ir al sacerdote si usted tiene lepra amén ir donde el sacerdote porque muchas veces la lepra como ya lo dije anteriormente viene es por murmurar contra la autoridad amén se acuerdan de la anécdota que les conté de la hermana entonces que debemos hacer hoy diga me tengo que limpiar de toda influencia odio amargura cuántos son amargados cuántos tienen el espíritu diolafo resentimiento hay personas hay mujeres que duran resentidas con el esposo un mes y por qué porque me dijiste que estaba gorda aló cuántas mujeres tienen ese espíritu de resentimiento a ver levanten la mano no perdón temperamento wow temperamental es eso que explotan yo ya tenía miedo esta mañana cuando le eché agua a la Eugenia porque dijo uy señor será que se va a ir de la no pero me di cuenta de que tiene un corazón humilde cuántos aplauden yo con el agua los pruebo a ver si tienen lepra o no pelea fuerza contienda discusión contrariedad hay personas que todo el tiempo les gusta llevar la contraria pelear intolerancia envidia avaricia ambición codicia amargura crítica murmuración y juicio cuántos quieren liberarse de estas malas influencias estamos limpiando la casa estamos en guerra espiritual cuántos aplauden el nombre del eterno vamos a ponernos de pie y qué bonita la canción que cantamos verdad le gustó usted sintió que algo brotó dentro de su ser bueno esa es la energía que tiene usted que brotar todos los días una energía buena una actitud sana que no salga usted de aquí como un religioso que salga usted con la conciencia elevada que es una cosa muy diferente yo no quiero que nadie salga acá como un religioso yo quiero aquí que todo mundo salga concientizado de que tiene que cambiar que tiene que cambiar de actitud que tiene que empezar a tratar a su esposa de una manera diferente amén este año hicieron una reforma en el corán los musulmanes y se reunieron todas las autoridades musulmanes para considerar que se le puede pegar a la mujer sin quebrarle los huesos oiga eso nosotros no somos musulmanes hermanos nosotros somos adoradores y la mujer es un vaso frágil por eso si la tiene al lado bendígala dele un beso ahí dele un abrazo y dígale te amo mi amor perdóname amén bendiga a sus hijos amén vamos a cantar la canción y después vamos a echar fuera todas estas energías negativas de nuestra vida levante su mano si cierre los ojos abrace a su esposa abrace a su hermano que está fluyendo que bueno, que bueno cierre sus ojos adórelo allá en las naciones dentro de mí si señor adórelo allá en las naciones y la gente abrace a su hermano que está abrutando que está brotando que está fluyendo que está fluyendo Todo dentro de mí, es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Yeshua, recíbelo. Es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Yeshua. Recibelo. Si, Señor, bendice a tu pueblo, bendice Efraín, bendice Judá, bendice a tu pueblo en las naciones, a Israel, toca tus ungidos. Díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Qué lindo, qué lindo. Hay una fuente en mí, que está brotando, que está fluyendo. Dentro de mí. Es un río de alabanza, y de adoración, dirigido hacia ti. Señor, Señor Yeshua, recíbelo. Es un río de alabanza, y de adoración. Dirigido hacia ti, Señor Yeshua, recíbelo. Recibelo. 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 Diga conmigo, Señor, yo renuncio a la amargura, al odio Hecho fuera de mi corazón el no perdón, el temperamento La violencia, la soberbia, la pelea, la contienda, la rabia Hecho fuera la discusión, la contrariedad, la retaliación, la intolerancia La envidia, la melancolía, Hecho fuera de mi vida Toda depresión, todo injusto, enojo, impaciencia Hecho fuera la impaciencia, la crítica, la murmuración, el juicio Levante su mano, póngase la mano derecha en su corazón Cierra sus ojos y diga en el nombre de Yeshua Todas estas cargas negativas, oscuras que han venido del clipot De los mundos bajos y están destruyendo mi vida Y están destruyendo mi hogar y mi familia Las echo fuera, salen de mi vida y las mando al infierno En el nombre de Yeshua Al sonido del chofar Yo doy orden en el nombre de Yeshua A toda la congregación Que todo espíritu de lepra Salga por tos En cinco segundos Y se ha llevado a los infiernos También doy orden que salga por lágrimas Uno Dos Tres Ahora mismo Fuera Fuera En el nombre de Yeshua Fuera Ahí está el Señor liberando Está quitando Está quitando las malas influencias Está quitando toda influencia negativa Enfermedad Muerte y destrucción En el nombre de Yeshua Ahora levanta tus manos Diga Padre gracias Me lleno de tu espíritu Me lleno de tu gracia Me lleno de tu amor Me lleno de tu paz Me lleno de tu misericordia Comienzo una vida nueva Cada día me elevas En el nombre de Yeshua Dele un aplauso al Rey Amén Abraza a su hermano Abraza a su hermano Abraza a su hermano Esta ciudad Poder Sonido ун Gracias.